...del torneo argentino, va con imágenes y emociones de la zona C. En primer término, lo que fue esta victoria de la Florida. El equipo tucumano, 2-0 sobre 9 de julio de Rafaela. La chance de la pirada por Suárez para el conjunto tricolor en el capitán Jaime Solá. Después, la primera anotación. Llegará a Os, ventaja inicial para vencer a Taberna. El número uno, el equipo santafesino de Rafaela. Después, un golazo de costa a costa, saliendo desde su propia zona. Parte el segundo tanto para el equipo local. Aquí conduce Diego Villafañe. La asistencia para Medina, que le pega con la palita, con la vaselina espectacular. Por encima de la figura de Taberna, el número uno del León de Rafaela. Entre Villafañe y Medina le dieron el último festejo y le pusieron un monio perfecto a esta victoria de la Florida sobre 9 de julio. Vemos otro partido en esta zona C. Vemos la victoria visitante del tecano tucumano. El segundo triunfo de Atlético Tucumán sobre Central Norte, en la provincia de Salta. El marco presentado por la gente de Central Norte. Tuvo chances claritas para marcar el equipo local. David Defensa, en esa acción, peleando la pelota, disputándola y definiendo. Cuando llega Leandro Zárate, sobre el minuto 45 para vencer a un vaino con debilidades. También el arquero del equipo salteño. Cubrió muy mal su palo en ese disparo que parecía intrascendente por parte de Zárate. Ritjov. El tano llegaba buscando esa posibilidad y se lamentaba la gente de Central Norte. El final del equipo clasificado. El del indio Jorge Solari, Atlético Tucumán. Vemos ahora lo que fue la victoria del bicho verde de Sunchales. Triunfo de unión. Fue 3 a 0 sobre Talleres de Perico. La falta que cobra Mariano González. Abadí le ataja ese remate a Charra sobre el minuto 44. Cuando era expulsado también Díaz en el conjunto visitante. La apertura a través de Carlos Rearte. En favor del bicho verde. Para vencer a Abadí. Por primera vez en este encuentro el arquero del Expreso Azul. El equipo cujeño. Talleres de Perico. Ya sobre la segunda parte aparece Danilo Tocelo. Sacando provecho de esa pelota cruzada. Desde la derecha telegrama de gol. Tocelo, el expelegrano de Córdoba. Marcaba el segundo tanto en favor del equipo de Sunchales. Y para cerrar la cuenta, en esta goleada para el equipo de Siale va a llegar Exegiel Descano. Sobre el 76. De esta manera festejaba la diferencia de tres. El equipo santafesino. Victoria de Unión de Sunchales. Además, nuevamente los problemas para ingresar en el estadio deportivo Patria. Victoria visitante de Juventud Antoniana de Salta. Los tantos de Fernández, Busé y Arraya. Había descontado Russo en contra. Sobre el minuto 32. Empatando en forma transitoria.